Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y quien siguió de cerca esta mega movilización fue el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Eso lo hizo para garantizar la seguridad de miles de manifestantes. El mandatario capitalino giró instrucciones precisas a los miembros de su gabinete y supervisó la manifestación desde las instalaciones del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana. Mancera estuvo acompañado por Gerardo González, responsable de esta dependencia, además del secretario de gobierno Héctor Serrano. Y por la mañana de ayer un grupo de vándalos con el rostro cubierto desquició las inmediaciones de la terminal aérea aquí en la ciudad. En este enfrentamiento hubo 15 jóvenes detenidos. La cita era a las 10 de la mañana en el metro Oceanía. Jóvenes comenzaron a cubrirse el rostro para no ser reconocidos. Más de 350 jóvenes interrumpieron la circulación en los dos sentidos del circuito interior. Su propósito, bloquear los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A su paso, recogían piedras, ramas de árboles, bloqueaban puentes peatonales y otros eran los encargados de los cohetones. Sobre el Peñón de los Baños, un grupo de policías con equipo antimotines los esperaba. Fueron momentos de tensión. Ante el operativo policíaco, los jóvenes encapuchados hicieron la retirada por Avenida Oceanía, Isla Cíhuatl y finalmente el cruce de Boulevard Puerto Aéreo y Calzada Ignacio Zaragoza. Parricadas hechas con llantas, piedras, tres motocicletas robadas y una pipa de gas que fue secuestrada y atravesada para evitar el paso de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que los venían resguardando. Ante el peligro de que el fuego alcanzara las motocicletas y la pipa, los elementos de la Policía Capitalina llevaron a cabo el operativo de rescate del vehículo, lo que desencadenó en un enfrentamiento. Piedras, botellas, cuetones y bombas Molotov eran utilizados para confrontar a las autoridades que también fueron alcanzadas por el fuego. Tras el enfrentamiento, los jóvenes encapuchados fueron encapsulados en la calle de aviación militar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.